No hace falta que les diga que soy raza La culpa se la conozco La culpa deben ser魔iles Sabalés, sabalés Y todo el mundo grita y baila, baila Aéah No son sabaleros Aéah Sabaleros, sabaleros Aéah No son sabaleros Aéah Sabaleros, sabaleros Aéah No son sabaleros Aéah Sabaleros, sabaleros Aéah Yo soy sabanero, 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 sabanero He nacido en las orillas rojo y negras, yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo de la simulica y del maestro, con el todo y con el funda yo me encuentro Y en casa sin tolerancia, la pobreza y el señor, con el jura y la judía y el pastor Que le van a dar el tiempo, que le hagan el peor, que le llevan el negro al corazón Aéa, yo soy sabanero, aéa, sabanero, sabanero Aéa, yo soy sabanero, aéa, sabanero, sabanero, aéa Yo soy sabanero, aéa, sabanero, sabanero, aéa Yo soy sabanero, aéa, sabanero, sabanero ¡Suscríbete al canal!